Bueno, ustedes se preguntarán qué estoy haciendo en este momento y pues quiero decirles que he estado en este gran juego que se hace llamar Minecraft es un juego que permite al jugador diseñar, hacer muchas cosas y bueno, en estos momentos un compañero de nosotros llamado Dark Master quiere pues intentar solucionar el laberinto que he creado como verán tiene muchas trancas y pues sí, yo soy el genio webmaster de este servidor que hago llamar Sabaco Producciones si lo quieren buscar pues en Minecraft simplemente me siguen en Hamashi que es Sabaco Producciones y la clave 1, 2, 3 y bueno, sigo diciéndoles, es un espectacular juego Dark Master en estos momentos está huyendo de todos los rodeadores que están escapando de este laberinto y bueno, como ustedes pueden ver, aquí está el laberinto, pueden solucionarlo fácilmente pero eso es ustedes porque lo están viendo desde arriba ahora si lo vemos abajo, acá encontraremos bueno, voy a cerrar la puerta laberinto, llegaré a hacer resolverlo estos soniditos son todos los rodeadores que están en estos momentos aquí puedo decirle pues a dar que ya estamos en vivo para que pues intente solucionar este laberinto acá como ustedes pueden darse cuenta, cuando uno está abajo no va a alcanzar sino solo paredes y bueno, aquí dice, estás algo frío en esta parte del laberinto dice, aún sigues frío y bueno, aquí estamos en... también tiene para YouTube, para nuestra página de Sabaco Producciones y bueno, están dando círculos, sí, muy bien todo esto lo he diseñado y ha sido mi imaginación este mundito y bueno, pues aquí tenemos la cajita musical con la que pondremos música no la vamos a poner en estos momentos por cuestiones de copyright después de que terminan, pues el laberinto de resolverlo tienen que subir, subir esta gran, gran, gran escalera sin caerse porque si caen pues tienen que volverla a repetir y aquí está tu premio se supone que el premio es una manzana dorada y que consiga la manzana dorada pues me tiene que hacer llegar la manzana y yo se las devuelvo bueno, el laberinto dice que me exageré con los biches esos y bueno, sí, tiene toda la razón pero así lo hago más chévere, más ameno, más jugable, ¿no? bueno, les voy a mostrar pues que tengo en estos momentos acá una persona, como verán, está construyendo su casita muy pequeña por ahora y bueno, la casa donde todo mundo comienza bienvenido a mi server, diviértete y aquí comienza tu aventura acá vemos la montaña rusa y dice comienza creando tu casa y tala árboles te hará madera con la que construye tu casa bueno, este es el servidor, él es Dark Master en estos momentos se apresura para intentar solucionar el laberinto y pues va equipado con toda la armadura para darles a esos roedores dale Dark Master, dale, tú puedes bueno, su comentarista en estos momentos es Milyarraco, ¿sí? como lo sabrá Milyarraco de Saco Opciones y bueno, quiero mostrarles unas cosas y pues mira, mina, cuidado, peligro abajo aquí ustedes pueden minar, pero pues hay muchos monstruos allí abajo ahora, este castillo fue diseñado no solo por mí sino también unas personas, otros amigos mexicanos me ayudaron a construirlo es un gran castillo en el cual yo diseñé este, ¿cómo se llama? este monstruico de Minecraft que se llama Creeper, sí el Creeper ¡Oh, demonios! bueno, como yo soy GN, puedo editar y mirar pues qué cubitos puedo obtener entonces en este momento voy a poner el cubito que rato este cubito que rato, listo y también necesito pues un poco de enredadera para dejar más vistoso este Creeper ya que el Creeper tiene la piel así como rugosa bueno, aquí podrán encontrar también monumentos a Space Invaders muy bonito la casa del cielo es mi casa es la casa de Milyarraco, acá lo podrán ver pueden entrar y si llegaste hasta aquí tomar cualquier cosa de mi baúl y pues tocar la cajita musical ya se está haciendo de noche, así que me apresuro para mostrarles qué más tengo aquí acá hay un Pikachu que he hecho, muy bonito también y pues una posada para que la gente pueda dormir esta es una casa, esta es la casa de Dark Master mira, casa de Dark y casa de Playa dos personas se unieron para crear esta espectacular casa esto es bueno ya que no solamente la imaginación mía está corriendo por este servidor sino la imaginación de muchas personas también podrás encontrar en este servidor saco funciones el estadio de gladiadores esto para que puedan luchar entre ustedes puedan obtener buenas armas y buenas cosas aquí podemos ver un trampolín y bueno, no siendo más, me voy a despedir mientras espero hasta que Dark resuelva ese laberinto y pues claro, ustedes zadaquistas que quieran pertenecer a este juego pueden resolverlo y hacer muchas cosas divertidas aquí encontramos a Pac-Man y a un fantasma de Pac-Man y está corriendo, corriendo, comiendo sus gazeticas para que no lo atrapen ahora, como ustedes se pueden dar cuenta a la derecha y bueno, Dark Master dice que es casi imposible, es verdad a la derecha vamos a encontrar pues Zadako, Zadako y aquí está Zadako, la niña de Laro también la he diseñado para Minecraft espero también les haya gustado acá está el televisor con la imagen de Laro y producciones, claro, con unos Zadako producciones hasta aquí ha llegado esto de Zadako producciones hasta tener un servidor propio de videojuegos y bueno, termino mostrándoles este ferroviario que queda un poco largo y pues espero sus comentarios si les gusta, si no les gusta si les parece muy bacano este servidor si quieren saber más de cómo conectarse a él por medio de Hamachi también comentenme que yo les responderé y bueno muchachos mi alegría es a ustedes un placer tenerlos un placer casi sexual hacer videos para ustedes y con ustedes y bueno, no siendo más les muestro mi Enderman gigante con un bloquecito de tierra este es el Enderman y tú puedes entrar en él y bueno, esto era lo que les quería mostrar hasta aquí llega nuestro video siendo la noche y con una canción muy bonita Mundo Enderman cuidado o sea que si bajas está el fin del mundo y eso fue todo aquí en Zadako Producciones